A esta hora vamos con información de último minuto, se reúne el dignatario venezolano con los estudiantes de educación media de nuestro país. Adelante. Yo soy de aquí, de la costa que existió Cristóbal Colón. Yo soy de aquí, de arenita, playa y sol. Yo soy de aquí, de la empanadita de cazón. Yo soy de aquí, soy cacao con papelón. Yo soy de aquí, de la estrada, tricolor. Yo soy de aquí, campetín y pensador. Yo soy de aquí, Chaymey con Managotro contra el invasor. Yo soy unir, de Ayacucho, sí señor. Yo soy de aquí, lleva la venaza contra el libertador. Yo soy feliz, yo soy siempre mi amor. Este es mi pueblo en vivo, es tuyo. La tierra de Antonio José. Y te lo canto con orgullo. Sucre, siempre te amaré. Sucre, siempre te amaré. Sucre, siempre te amaré. Sucre, siempre te amaré. Yo soy de Sucre, mi amor. Este es mi pueblo en vivo, es tuyo. La tierra de Antonio José. Y te lo canto con orgullo. Sucre, siempre te amaré. Este es mi pueblo en vivo, es tuyo. La tierra de Antonio José. Y te lo canto con orgullo. Sucre, siempre te amaré. Eh, 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 Sucre, siempre te amaré. Eh, eh, Sucre, siempre te amaré. Eh, 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 eh. Pregunta de dónde vengo, te diré de dónde soy. De la tierra del doñito segundo al libertador. Equilibro a Perú. Equilibro a Ecuador. Y junto así con Bolívar logró la emancipación. Aunque mataron su cuerpo, nunca mataron su voz. Tu voz se escucha en los niños y en los jóvenes de hoy. Y en el pacto de una madre, del obrero y su labor. Somos la estrella más alta del azul de tricolor. Yo soy Sucre, tú eres Sucre, somos Sucre, sí señor. Yo soy Sucre, tú eres Sucre, somos Sucre, sí señor. El de mi pueblo en vivo es tuyo. La tierra de Antonio José. Y te lo canto con orgullo. Sucre, siempre te amaré. El de mi pueblo en vivo es tuyo. La tierra de Antonio José. Y te lo canto con orgullo. Sucre, siempre te amaré. Eh, 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 Sucre, siempre te amaré. Eh, eh, Sucre, siempre te amaré. Pregúntate dónde me voy, yo soy de su crema, mi amor Soy la décima, el fin de la encanto de Calerón Soy el golpe de estribillo, del coro, fue de acordeón Soy el sudo de campesinos y el alma del pecador Soy el sudo de campesinos y el alma del pecador Soy el tubérculo, el caos, el sardín, el cañón y el calor Nadie mata, el tejero, el tramo, su testamento Soy higieno, la gran mentira, soy de cualquier religión Soy historia, monumento, personaje, tradición Así somos mandolina, maracol, fue tu lombor Yo soy el creador, el sube, somos su creencia Somos Jesús, que es potencia, pero es mi corazón Mi pueblo es mío, es tu y yo La tierra de Antonio José Y te lo canto con orgullo Tú que siempre te amaré Este es mi pueblo, el mío es tu y yo La tierra de Antonio José Y te lo canto con orgullo Tú que siempre te amaré ¡Eh, eh, eh! ¡Tú que siempre te amaré! 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 ¡Oh, Sucre! Soy un liceo, vengo de escuela, soy un vocero de la OE Venezuela. Buenísimo, pues, un abrazo a todos, a todas, muchachos y muchachas de los liceos. Y el colectivo musical Patria Nueva del Estado Sucre, un gran aplauso. Qué calidad, qué belleza, qué energía, qué ritmo. Será una canción dedicada a Sucre, ¿verdad? Bueno, felicidades a Pedro Cortesía, director y cuatrista. A César Alcalá, de 11 años, cantante. A Luis Miguel Brusual, de 12 años, cantante. A Eliesca Medina, 12 años. Euni López, 12 años. Yuven Litz Velázquez. Carlos Rivas, de 13 años, ya está viejo. Carlos Salazar, otro viejito, de 13 años. Carmen López, 14 años. Ángel Cortesía, 14 años. Está Ángel, tres hijos del director. Cortesía. Ángel Cortesía y Pedro Cortesía, su papá. Eva Millán, 14 años, cantante. Eva. Carlos Maíz, 15 años. El hombre de Maíz. Abraham Malavé, de 18 años. En el bajo. Bueno, estos ya son percusionistas, bajo. Y en la guitarra, Ángel Alí Cortesía. El hombre del tapabocas y los lentes que le cubren la cara. Bueno, mi saludo. Qué felicidad. Reencontrarnos. Volvernos a ver. Saludarlos. Personalmente. De verdad, me da una gran alegría. Y desde que llegué, tengo el recuerdo vivo, como que estuviera aquí parado al lado mío, del profesor Aristóbulo Isturí. Cuánto amaba Aristóbulo a sus alumnos, a sus estudiantes, a los muchachos de los liceos. Cuánto los apreciaba, cuánto los quiso. ¡Que viva Aristóbulo Isturí! Presente, digo yo. Y siempre consecuente. Me traje todo, todo. Los documentos que Aristóbulo me daba. Aquí está el ministro Eduardo Piñate, las viceministras, viceministros del equipo de Aristóbulo. Educación lugarizada desde lo común. Textos para la lectura, la discusión, el aprendizaje. La revista estudiantil de matemáticas. Año número uno. Número dos es la revista. Febrero, marzo de 2021. Usted me la dio él mismo. Revista estudiantil de matemáticas. Apoyando todo el proceso de la ciencia. La revista científica, muchachos. Y todo esto es de ustedes. Todo esto les pertenece a ustedes. Todo esto es para ustedes. Conocimiento científico al más alto nivel del mundo. La revista pedagogía productiva. La producción con las manos. Aprender a producir desde tempranito. La tierra. A producir maíz. ¿Ah? A producir maíz. A producir cortesía. ¿Ah? La producción, la producción, la producción. La revista pedagógica productiva. Aquí está la número dos. Con el Cenamet. Entre cuarentena, educación y producción. No hay contradicción. ¿Ah? Una belleza. Y bueno, y la guía pedagógica. De mayo, junio 2021. Todo esto lo dejó Aristóbulo. Aquí va Aristóbulo, mira. A caballo, en Carabobo, Aristóbulo. Negro primero. El negro primero. De Carabobo. Nació en el siglo XX. Convertido en maestro. Y fue Aristóbulo Isturí. El negro primero de este siglo. Ahí va Aristóbulo con su lanza, su lápiz, su cuaderno, su palabra. ¡Que viva Aristóbulo! ¡Viva! Todos estos materiales, siempre los reviso. Materiales necesarios, digo yo. De estudio, de consulta. Que debemos mantener vigentes. Eduardo Piñate. Ministro del Poder Popular para la Educación. Profesor de liceo. Eduardo, yo lo conocí hace muchos años. Como estudiante del pedagógico. Y luego fue profesor de liceo casi 15 años. O más. Profesor de liceo. Manuel Palacio Fajardo. En el 23 de enero. En estos días fue a ver a su liceo allí. Y aquí está el profe. También un muchacho casi liceísta. Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Este joven. César Trompi. Bueno, mi saludo a todos los ministros, ministra. El ministro Mervin Maldonado. Compañero ministro. A todos los líderes, lideresas. Y este encuentro es necesario. Porque precisamente hace una semana tuvimos un evento muy hermoso. Que fue el relanzamiento de los planes de la gran misión Chamba Juvenil. Y ahí estaba la juventud de los barrios. El movimiento Robert Serra. Allí estaba la juventud de las universidades. La juventud de las misiones educativas. Ahí estaban ustedes, la juventud de los liceos. Y estuvimos intercambiando. Sobre el fortalecimiento de la gran misión Chamba Juvenil. Y cuando yo los vi a ustedes dije. Esta pandemia condenada. Fue lo que pensé. Esta pandemia condenada. Porque cuando no hay pandemia. Nosotros por lo menos 3, 4 veces al año nos vemos. Nos hablamos. Nos abrazamos. Lanzamos planes. Intercambiamos. Compartimos. Y visibilizamos. A la juventud de los liceos. Como el futuro liderazgo de la patria venezolana. Ustedes son los futuros líderes. Y lideresas de la patria venezolana. Y se están forjando en las aulas de clases de los liceos públicos gratuitos del país. Y dije. Vamos a encontrarnos. Vamos a vernos. Yo quiero escucharlos. Quiero saber más de ustedes. Han pasado un año que a mí no me gusta. A nadie le puede gustar esta pandemia. Hemos tratado de reingresar a clases varias veces. Pero en la misma medida que empezamos el plan para reingresar a clases. Bueno, tuvimos la primera ola fuerte que se mantuvo. Y luego, cuando ya teníamos todo listo para arrancar, abril. Y terminar el último trimestre con presencia directo en los liceos. Vino la segunda ola con la variante brasilera y tuvimos que parar todo. Afortunadamente, afortunadamente, en semanas como la semana que estamos pasando, la semana de flexibilización, se da algo maravilloso, que es las consultas pedagógicas y la presencia de los muchachos y muchachas en sus liceos y en sus escuelas en contacto con sus profesores. Digo, afortunadamente, porque se hizo una encuesta en el sistema patria, la hicieron ustedes mismos. Yo tengo aquí, fíjate, yo quiero escuchar la vocería a Engerli Cueva, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Engerli, y coordinadora nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil, Engerli de Maracaibo para el Mundo de la Generación Z. Nací en el 2002, Generación Z, pon de vaya. Igualmente, tenemos otra vocera, Alejandra Mitchell Cedeño Martínez, secretaria de formación de la OVE, nacida en Carúpano de la Generación Z, año 2005, 16 años, Alejandra. Ese nombre sí es bonito. Ese nombre me lo iban a poner a mí si nacía hembra. En aquella época que mi mamá me tuvo, pues, no había los exámenes que se hacen ahora de cosonograma, ¿qué se llama? Entonces no se sabía qué iban a hacer. Mi mamá, Cilia, aquí está mi Cilia, mi Cilia es mi esposa, un aplauso a Cilita Flores, esta bella líder venezolana. Está bonita Cilia, ¿verdad? ¿Verdad? Cilita, Cilita estudió en el Fermín Toro, en el Liceo Fermín Toro, Fermín Toriana. Miren, entonces, bueno, mi mamá había tenido tres mujeres, tres hijas, mi hermana Maril, mi hermana José y mi hermana Lala. Yo soy el menor, aunque a ellos no les gusta que yo lo diga. Ellos siempre decían que yo era el mayor. Entonces mi mamá no sabía que venía y creía que venía otra hembra. Y entonces le tenía el nombre preparado, Alejandra. Así que yo, en la otra vida, como mujer, me llamo Alejandra. Y en esta vida me llamo Nicolás. Saludos. Y también tenemos a Luis Alejandro, ¿ves? Luis Alejandro, de Caracas. Está en quinto año, ya graduándose. Mira, Luis Alejandro, me paré al lado de él y somos casi del mismo tamaño, es altísimo. Luis Alejandro, del año 2004, tiene 17 años recién cumplido. ¿Ves? Quiere hacer estudios internacionales o estudios políticos. Tiene sangre buena para ser gobernante en el futuro. Alejandro es secretario de organización de la OVE en Caracas. Bueno, yo quiero, fíjense ustedes, primero quiero informarle al pueblo de Venezuela los resultados de la encuesta que realizaron los muchachos y muchachas por el sistema patria. Ellos mismos redactaron su encuesta. Y aquí están los resultados. Si ustedes quieren, se sientan un ratico. Menos el más chiquitico para que crezca más. ¿Ah? Siéntense un ratico, unas sillas ahí. ¿Ah? Ahora, fíjense ustedes. Desde la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, junto al Ministerio del Poder Popular de Educación, se lanzó la encuesta nacional a los estudiantes de educación media. Una encuesta directa a los estudiantes de educación media. ¿No? Donde participaron miles de estudiantes en los 24, en los 23 estados, más en Caracas. ¿No? Primera pregunta. ¿El plan Cada Familia y una Escuela como estrategia pedagógica garantizó el derecho a la educación en tiempo de pandemia? Respuesta. ¿88% sí? ¿12% no? A pesar de que 88% se ve que es abrumador grande, 12% es mucha gente. Mucha gente. A nivel de lo que es el derecho a la educación. Pregunta número dos. En el marco de la educación a distancia, ¿qué estrategias o plataformas son de mayor utilidad para ti? ¿Verdad? 40... Aquí mira el número, no me aparece. 43% las guías pedagógicas. ¿Cuál plataforma o instrumento es de mayor utilidad para la persona, para el estudiante? 43% las guías pedagógicas. Las guías pedagógicas es la visita del estudiante a su liceo. ¿No? Lo cual dice que es muy importante los siete días de flexibilización para ustedes ir a revisar tareas, revisar lecturas, tomar tareas nuevas, preguntarle al profe, miren, no entiendo esto, no entiendo aquello, recibir algún otro regaño del profe por no haber cumplido una tarea, todo eso es válido y necesario. 43%, tomen nota, los periodistas que transmiten esto a través de CNN en español. Bueno, 39% a través de la página web, lo cual dice que la página web es un tremendo instrumento, porque en un momento dado consigue Internet, para acá, pum, 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 se mete en la página web, copia, y tiene la tarea, tiene la orientación. 43%, fíjense ustedes, 43%, quiere decir, esto da 82%, el 82% de los estudiantes trabajan entre la página web y las guías pedagógicas. Quiere decir que hay un 18% que atiende las clases por otro lado. Aquí dice, 15%, otras estrategias, no sé cuáles son las otras, otras. 2% del programa de televisión, Alfred Nazaret, tú eres el jefe de las comunicaciones. Fíjense ustedes, 2% nada más del programa de televisión se nos quedó chiquito. Vamos a ser objetivos. No nos caigamos a coba nosotros nunca. El programa de televisión no tiene la influencia y el impacto que creíamos iba a tener. Ah, ¿qué les parece? Increíble, porque todo el mundo tiene una televisión en su casa. ¿Y por qué no prenden el canal de televisión? Porque el programa debe ser poco atractivo, digo yo. Poco llamativo. No capta la atención, ¿verdad? Revisemos esto, porque la televisión es el poderoso instrumento que le llega a todo. En todos lados llega una televisión, no en todos lados llega el Internet. Ah, entonces, bueno, 2% la televisión, súmelo, 2%, 84%, 1% el encartado, súmale 1, 85%. ¿Mmm? Quiere decir que el 85% atiende las guías pedagógicas, la página web y minoritariamente además, pero complementario, el programa de televisión y el encartado. datos importantes, importantes, muy importantes. Claro, yo aspiro con el favor de Dios que el plan que tenemos de vacunación, de obtención de las vacunas, entre los meses de junio, julio, agosto y digo septiembre, se cumpla. podamos conseguir ya las vacunas que nos han asegurado, podamos vacunar a más del 70% de la población y entonces, noticia feliz, muchachos, en septiembre, octubre, volveríamos a las clases presenciales en los liceos, en las escuelas, volveríamos con bioseguridad cuidándonos, pero volveríamos otra vez a ser felices en la cancha, en la plaza, en el aula, en la cantina, en el pasillo, felices. No hay momento más feliz de la vida, Silvia. No hay momento más feliz de la vida, se los digo y sé que les digo que ser liceísta es lo máximo, padre, lo máximo. el grupito, el amigo, la amiga, los matines. ¿Ustedes van para matines? Bueno, pero ahorita no se puede, pero cuando se podía ustedes iban a matines. Levanten la mano los que iban a matines cuando se podían. Bueno, tómale la cámara para que lo vean en su casa, la mamá y el papá. Tómale la cámara. No hay cosa más buena que un matine. Yo era militante de la Liga Socialista y había compañeros amigos míos muy dogmáticos y se ponían bravos conmigo. Este compañero tiene desviaciones ideológicas, este Maduro. Es un pequeño burgués porque se la pasa en los matines. Me criticaban Luisito, me criticaba Juan Aria, Pedro Aria, Arevalo, me criticaban. Yo era un pequeño burgués. Me criticaban porque me gustaba ir, porque se disfrutaba, se compartía, se bailaba, se bochinchaba. Y a nosotros nos gusta el bochinche, pues, la huachafita. Es parte de la alegría, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, si nosotros cumplimos y le cumplen al país con las vacunas que ya hemos contratado y pagado, y comienza el proceso acelerado de vacunación, junio, julio, agosto y septiembre. Un proceso acelerado y sostenible, podríamos tener la bella noticia. Yo digo que en octubre, Dios santo, acompáñanos y esta vez haz lo posible. En octubre pudiéramos estar viéndolos a ustedes en los liceos, ocupando todos los espacios, eso sí, con la máscara, con las medidas de seguridad todavía, hasta nuevo aviso a las medidas de seguridad, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, en tercer lugar, tercera pregunta, ¿las asesorías pedagógicas en la semana de flexibilización te han permitido establecer comunicación con tus docentes? 74% dice que sí, 26% dice que no, vamos a averiguar más datos sobre este tema, 26% dice que no. Cuatro, ¿te parece correcto el proceso de renovación que se viene realizando en los liceos y escuelas técnicas de las vocerías estudiantiles? 80% de los estudiantes dicen que le parece correcto, 20% que no. Bueno, cinco, ¿conocen los diferentes encuentros virtuales propuestos del Ministerio de Educación? Juventud patriótica, retos estudiantiles, amor y lealtad a la patria, ¿y te parece complementario para la educación a distancia? 55% dice que sí, y un número fuerte, 45% dice que no, puede ser que no los conozca. Esta es la pregunta número 5 de esta encuesta que fue redactada, diseñada, estudiada por los propios líderes estudiantiles de educación media. Sexta y última pregunta, para el inicio del año escolar 2021-2022, si logramos contener el COVID-19, ¿te gustaría regresar a clases de manera semipresencial? 88% dice que sí. Bueno, para allá vamos, con el favor de Dios, con las medidas de bioseguridad, vamos a colmar de alegría, de felicidad y de estudiantes todos los liceos de la patria. Bueno, vamos a escucharlo, a Angerly, a Luis Alejandro, a Alejandra, conversadito, vamos a acercarle un micrófono. Bueno, ¿qué me traen? Pues, yo vine fue a escucharlos ustedes. Adelante. Buenas tardes, presidente, permiso para retirarme el tapabocas. Bueno, primeramente, bendecirle a usted y agradecerle por todo el apoyo que nos ha venido brindando a nosotros los estudiantes de educación media. Gracias por este hermoso espacio de debate que usted nos entrega y que usted nos amplía para escucharnos a nosotros, los líderes estudiantiles y todos los voceros y compañeros estudiantes de educación media de cada una de las instituciones. Como sabrá, a nosotros nos ha afectado en gran manera la pandemia del COVID-19, no hemos sido la excepción y bueno, nuestros chamos se han sentido bastante golpeados por esta situación pues venían acostumbrados a una dinámica diferente, venían acostumbrados a los abrazos, al chalequeo en las instituciones, al encontrarse día a día, al abrazarse, al acompañarse, a las reuniones dentro de las instituciones y a esa cotidianidad que bueno, debido a la pandemia ha cambiado completamente. Sin embargo, gracias a las políticas del gobierno bolivariano, gracias a la dirigencia estudiantil, a esa complementación que hemos tenido desde el Ministerio de Educación y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, hemos buscado miles de estrategias para poder seguir atendiendo a nuestros jóvenes y estudiantes, para seguir escuchándolos y para seguir trabajando de su mano y brindándoles a ellos una calidad educativa y una educación a distancia, viendo que mientras en otros países masacran, torturan, matan a los jóvenes dirigentes, acá en Venezuela, a través del Plan Cada Familia en Escuela, a través de las diferentes plataformas, se les ha encargado y se les ha permitido continuar con su formación académica y eso es un logro que hemos obtenido gracias a la Revolución Bolivariana, gracias al Proyecto Bolivariano y gracias, bueno, a todas las políticas de inclusión que hemos tenido. Acá está y puede apreciar, Presidenta, un pequeño grupo de todo lo que es la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, esa federación que está en todos los estados del país, que está en todos los municipios, que está en todos los liceos, a la vanguardia defendiendo cada uno de nuestros derechos y también respaldando cada uno de nuestros deberes. Acá está parte de la directiva que logró llegar a la capital para acompañarlo en este encuentro y de verdad muy agradecidos y contentos por este espacio. Sin duda alguna, bueno, ha sido un año sumamente duro, ha sido un año de altibajos, de aprendizaje constante y hemos podido acompañar en diferentes actividades. He de resaltar, Presidente, que el año pasado logramos realizar la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media un encuentro virtual llamado OFBEN 2.0 donde incluso la Organización de Naciones Unidas nos acompañó a observar y conocer la realidad de nosotros los estudiantes venezolanos. Allí también nos acompañaban diferentes compañeros de la juventud, compañeros del ministerio, el ministro Aristóbulo Isturi en ese entonces nos acompañó y nos respaldó en ese congreso como siempre lo hacía, con esa alegría, con ese entusiasmo de defendernos a nosotros los estudiantes. Nos acompañaron todos los viceministros y viceministras del ministerio y bueno, allí lanzamos las primeras propuestas para mejorar y avanzar en cuanto al Plan Cada Familia una escuela que sabemos era la dinámica necesaria para poder seguir con nuestra formación. Hemos acompañado los diferentes congresos de la juventud patriótica, hemos realizado diferentes reuniones a distancia para seguir escuchando, para seguir comprendiendo de qué forma piensan y cómo podemos actuar para seguir apoyando y para poder seguir abrazando a cada uno de los estudiantes y este encuentro es una muestra de ello, este espacio de reunión es una muestra de ello y sin duda alguna es solamente el inicio, el reimpulso de todo lo bueno, todo lo bonito y todo lo que vendrá para nosotros los jóvenes estudiantes porque estamos seguros de que esta pandemia no nos ha detenido y no nos detendrá, que nosotros de la mano de Dios lograremos vencer, lograremos crecer y seguiremos alcanzando nuestras metas y nuestros objetivos, aquí están este liderazgo de educación media que se ha formado en las bases, que se ha formado en sus aulas de clases, que se ha formado en sus liceos y que están dispuestos a defender nuestros derechos y que están dispuestos a respaldar nuestros deberes y que están dispuestos a defender la revolución bolivariana en cada uno de los espacios porque ha sido ella quien nos ha garantizado a nosotros la inclusión y la participación en cada uno de nuestros espacios, es gracias al comandante Chávez, es gracias a usted presidente, gracias al ministro Aristóbulo Isturia, ahora gracias al ministro Piñata, a todos nuestros ministros que hoy estamos aquí y que hoy seguiremos venciendo y que hoy seguiremos fortaleciendo la educación venezolana, seguiremos buscando las estrategias presidente para llegar a los chamos a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de las plataformas necesarias, pero sin duda alguna seguiremos comunicando la verdad, informando la verdad de los estudiantes y seguiremos mostrando el hermoso trabajo que nuestros jóvenes vienen realizando, porque hay que reconocer el esfuerzo que nuestros estudiantes de educación media han tenido para poder seguir con su formación, entendiendo que dadas las circunstancias, otros compañeros a través del plan a distancia han logrado también apoyar a sus hogares en las diferentes necesidades, han trabajado, han buscado iniciativas para fortalecer y para mejorar sus condiciones en el hogar, pero sin dejar su estudio porque este plan a distancia se los ha permitido, les ha permitido cumplir con las dos responsabilidades y hay que reconocer el esfuerzo que día a día tienen nuestros estudiantes para luchar, para trabajar, para defender la patria, pero para seguir formándose sobre todo porque creemos y estamos seguros que el futuro a nosotros nos pertenece y que ahora, mañana y en un futuro cercano nosotros estaremos en diferentes espacios manifestando nuestras ideas, defendiendo nuestros derechos como ahora lo hemos hecho y como decía el Che, si el presente es de lucha, el futuro nos pertenece y nosotros estamos seguros que con la revolución bolivariana, con el movimiento estudiantil, con la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, con la OFB y con todas las políticas educativas nosotros lograremos vencer en cada uno de los espacios, presidente, les doy las gracias de verdad por todo este acompañamiento que nos ha venido haciendo, estoy segura que de primera mano lo ha venido viendo, lo ha venido acompañando y muestra de eso es esa encuesta que tiene en sus manos, encuesta realizada por nosotros, los estudiantes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, los dirigentes estudiantiles y que compartimos en todas nuestras estructuras de forma anónima para que nadie juzgara, para que nadie criticara, pero para que los muchachos pudieran expresarse y manifestar cuáles eran sus realidades. ese resultado que usted tiene ahí, presidente, es muestra de la opinión de nuestros dirigentes y de nuestros estudiantes de los diferentes sectores, los cultores, los deportistas, los productivos, los ingenieros, esos chamos que se están formando para el presente y el futuro de las patrias fueron los mismos que se tomaron el tiempo para responder esa encuesta, presidente. Así que bueno, allí tiene la información y cuente con nosotros y cuente con toda esta dirigencia y con toda esta militancia estudiantil para seguir avanzando y para renovar lo que se tenga que renovar, para mejorar lo que se tenga que mejorar, pero para seguir garantizando la educación gratuita y de calidad para todos nuestros jóvenes y estudiantes. Una guará, pues. Angel Lee Cueva, presidenta. Presidenta Angel Lee. Yo te conocí hace casi dos años. Estaba chamita, ¿vale? Y uno se queda maravillado, Silvio, ¿verdad? De ver cómo crecen estos muchachos. Como se ponen grandes. Angel Lee se graduó en la Escuela Técnica Industrial Capitán Anselmo Belloso. Se graduó. Vino a la pandemia y bueno, siguió al frente de sus responsabilidades como debe ser, muy bien, junto a otro grupo de compañeros y compañeras, estudiantes de los liceos. Angel Lee Cueva. Ahora va a estudiar Ingeniería Química. Una guará, pues. Vamos a tener tremenda ingeniera química dentro de cinco años. ¿Qué les parece? Y así van a ser todos ustedes. Ingenieros, médicos, médica, agrónomo, astronauta. Todos y todas, de verdad. Me da una gran alegría poder ver el futuro. y no en una bola de cristal. No porque yo sea brujo o vidente. ¿Sabes qué llama la atención? Mire, ese señor, esa persona es vidente, ve el futuro. Sí, ¿para qué me dice? Señor, ¿cómo me ve usted el futuro? Le pregunta uno. Y el señor viene y se transporta. Mejor no te digo nada, me dice. O una bola de cristal. Con esta bola uno puede ver todo el futuro y uno empieza a ver futuro, futuro, y no aparece nada. Yo no necesito una bola de cristal. No necesito un vidente para ver el futuro. Yo veo el futuro de Venezuela en la grandeza de la juventud del presente, en ustedes, muchachos y muchachas de los liceos de Venezuela. Ahí está el futuro brillante, luminoso, bello, bello, feliz de nuestra patria amada Venezuela. Tengo la fortuna de poder ver el futuro. de poder anunciarlo y de poder tocarlo con mis manos. Con mis manos. Bueno, me parece muy bien, Angel. Además, muy bello tus palabras. Fíjense, cuando el profesor Aristóbulo partió, cambió de paisaje, todo el pueblo estuvo solidario. Los maestros y las maestras lo lloraron en todas las escuelas y liceos del país. Los estudiantes lo lloraron. Pero una minoría de la derecha llena de odio, de envidia, de resentimiento, de racismo que hizo una campaña en las redes contra Aristóbulo. Horrible la campaña. Quizás muchos de ustedes no la vieron porque no se enganchan con lo malo y es lo mejor. cancharse con lo bueno de la vida. Pero fue muy sucia la campaña que hicieron. Este grupo de racistas de la ultraderecha guaidocista hizo una campaña terrible, incitadora del odio contra Aristóbulo. Pero la mejor respuesta a esa campaña ustedes saben que es que Aristóbulo se quedó en el corazón de los estudiantes venezolanos, de la juventud venezolana. Que Aristóbulo es amado y recordado por ustedes todos los días que ustedes pasarán los años. Llegará el año 2050 y cuando ustedes sean padres y madres de familia y llegará el año 2060 y cuando ustedes sean abuelos y abuelas y vean a sus nietos y nietas le hablarán que existió un profesor llamado Aristóbulo Isturi será recordado por el pueblo. Mientras los que odian quedarán en el basural de la historia olvidados por siempre en el basural de la historia en un hueco de la basura de la historia olvidados nadie recordará el nombre de quienes por Twitter o por Instagram o por Facebook dijeron cosas horribles de nuestro amado compañero de lucha el profesor Aristóbulo. Por eso me da mucha alegría Angerly cuando recordaste con ese amor y ustedes tuvieron el privilegio de conocer directamente al profe bueno sigamos muy importante lo que tú has dicho tomen nota ministro Piñate ministro Alfred Nazaret ministro Márquez presidente de Cantebé a todos tomen nota ministra Gabriela hubiera invitado a la ministra Gabriela de ciencia y tecnología ya tiene que estar en todos los eventos que tengan que ver con educación que tengan que ver con la juventud porque Angerly lo dijo hay que seguir buscando nuevas estrategias tecnológicas para llegar a todos y todas en la página web en TikTok en Instagram en Facebook en las guías presenciales pedagógicas todas las estrategias todas las estrategias correcto yo quisiera escuchar a Luis Alejandro Luis Alejandro acaba de cumplir 17 años Luis Alejandro ¿verdad? está en el quinto año de educación media en la unidad educativa en la pastora Perú de la Cros una guará pastoreño ¿tú eres pastoreño? así es presidente qué bueno ¿estás en quinto año? ¿sí? ajá ¿cómo te va pues? bueno gracias a Dios este año Dios mediante me graduó comienzo Dios mediante la universidad en la cual me gustaría estudiar o ejercer la carrera de ciencias políticas o estudios internacionales en la cual bueno gracias a Dios y al trabajo que también hemos venido realizando desde la federación me he logrado registrar en el sistema nacional de ingresos el mismo 15 de mayo cuando iniciamos esperando bueno también con mi esfuerzo con mi aplicación en mis estudios poder quedar asignado en una universidad y poder aportar mi grano de arena a la construcción de la Venezuela que todos soñamos excelente Luis Alejandro muy bien también entonces vamos a escuchar Alejandra Alejandra así me iba a llamar yo vale vino de Carúpano 16 años no solo 16 los acaba de cumplir o sea que a ti te tocó celebrar tus 15 años en pandemia es así presidente dos veces no hiciste tu rumba de los 15 años no está pendiente bueno por ahí para cuando ya no haya COVID bueno celebraremos eso hacemos la rumba cómo te sientes cuéntamelo todo Alejandra por favor buenas tardes presidente buenas tardes un saludo al ministro Eduardo Piñate y a nuestro ministro de educación universitaria César Trompis quiero agradecerle por el espacio agradecerle por seguir dándonos oportunidades a los líderes de educación media porque mientras en otros países como Chile como Perú como Colombia están asesinando a nuestros estudiantes por exigir educación pública gratuita y de calidad aquí está un presidente y una revolución bolivariana que llama a los estudiantes a reunirse que escucha sus problemáticas que escucha sus debilidades para convertirlas en fortalezas y seguir aportando al futuro de nuestra patria en marco presidente de la encuesta que realizamos a través del sistema patria hemos realizado también nuestras propuestas para presentarle a usted en marco de la pregunta número 4 que dice ¿te parece correcto el proceso de renovación que se viene realizando en los liceos y en las escuelas técnicas? hemos construido las propuestas nuestra primera propuesta es renovar la vanguardia estudiantil de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media en el Congreso Bicentenario FEBEN Carabobo 200 es importante que usted sepa presidente que nosotros no renovamos estructuras desde nuestra sexta dirección nacional gracias a que bueno hemos también sufrido la pandemia del COVID-19 y no nos ha permitido el encuentro con los estudiantes para realizar nuestras elecciones sabiendo que también nuestras elecciones de la Organización Bolivariana Estudiantil y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media se realiza en sección con todos los compañeros de aula los tres voceros integrador contralor y activista luego pasamos a la fase del año luego pasamos a la fase institucional para realizar luego nuestra dirección nacional esta sexta dirección nacional que se encuentra aquí presente fue la última generación que formó guió y forjó nuestro ministro Aristóbulo Ituri y nosotros seguiremos su legado y no vamos a defraudar su nombre aquí está presidente esta federación aquí está esta sexta dirección nacional que seguirá guiando a todos los líderes de educación media nosotros queremos renovar nuestras estructuras para seguir dándole paso a estos estudiantes que vienen ingresando al liceo para que seguimos formando ese liderazgo desde las bases nuestras propuestas presidente además correcto Alejandra perdona disculpa primera propuesta la renovación de la vanguardia estudiantil de la FEBEM la federación de estudiantes de educación media en el congreso bicentenario que se tiene previsto con motivo de Carabobo 200 de la batalla de Carabobo yo estoy de acuerdo hay que ayudarlos yo le pido al ministro de la juventud le pido públicamente a Robert Zapoleo le pido al equipo a Eduardo Piñate a César Trump que acompañemos de cerca y le demos todo el apoyo logístico que amerite para que a partir de hoy se inicie el proceso de renovación profunda de la vanguardia estudiantil de la FEBEM la federación de estudiantes de educación media háganlo ustedes de manera autónoma elijan a los mejores a las mejores y que surja ya para el año 2021 2022 ¿verdad? o surgiría en el propio congreso ya en el propio congreso listo pues aceptado no es aprobado porque no lo tengo que aprobar yo es una decisión de ustedes aceptado Alejandra continúa otra de las propuestas presidente es declarar el 21 de noviembre día del estudiante venezolano en cambio del día del estudiante universitario pues recordar también que nuestros estudiantes del Fermín Toro y del liceo Andrés Bello en 1957 también salieron a las luchas por las reivindicaciones estudiantiles por la educación gratuita pública y de calidad y es por eso que debemos nombrar el día del estudiante el día del estudiante venezolano en cambio del día del estudiante universitario me parece una idea maravillosa ustedes estaban como asustados ustedes creen que yo iba a decir me parece una idea desastrosa quedan ustedes como condoritos caen para atrás enloqueció el presidente no, de verdad volviendo al tema me parece una idea maravillosa yo escuché del compañero Julio Escalona protagonista joven eterno líder del 21 de noviembre de 1957 ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB en los años 60 escuché esta propuesta el año pasado escribió un artículo en últimas noticias y me parece muy bien y yo me comprometo ante ustedes de manera inmediata a proceder legalmente como manda la constitución y en uso de mis facultades como jefe de Estado y gobierno como presidente de la República Bolivariana de Venezuela decreto el 21 de noviembre de cada año el día nacional del estudiante venezolano de todos los estudiantes de Venezuela aprobado decretado cumplase excelente Alejandra continúa por favor también queremos presidente incluir en un artículo de la ley orgánica de educación donde se dé reconocimiento a la FEBEN para hacer irreversible el derecho constitucional de la organización y participación de los estudiantes de educación venezolana queremos también presidente reconociendo pues que nuestro papel natural de formación nuestros espacios naturales de formación son los liceos e instituciones educativas del país hacerle la solicitud de una sede nacional de la OVE para nuestros encuentros nacionales con todos los voceros del país para nuestros congresos para nuestras formaciones políticas e ideológicas queremos también presidente un programa de la FEBEN en el canal BTV para fortalecer las estrategias comunicacionales desde el plan cada familia una escuela que seamos nosotros los jóvenes quienes nos dirijamos a esos otros jóvenes para seguir formándonos correcto vamos poco a poco tres propuestas tres propuestas ¿verdad? primero incluir en un artículo de la ley orgánica de educación la presencia legal de la federación de estudiantes de educación media bueno por favor hagan una reunión yo estoy de acuerdo pero no soy diputado esto es una tarea para la asamblea nacional no tenemos ningún diputado presente bueno a la doctora Cilia Cilia Flores es diputada entonces Cilia la nombro madrina de ustedes y Cilia haga el contacto con la asamblea nacional para este próximo logro Cilia madrina de los liceos del país Cilia segundo la otra propuesta que tú hiciste solicita una sede nacional de la OVE oye bien bueno hay que pensar donde que haya como un parque que haya lugares cafés para sentarse y hablar hay que pensar bien donde no puede ser una casa ahí está agarre esa casa no, no, no es una cosa bien pensada yo encargo al ministro de la presidencia de la república Jorge Márquez a conseguir en coordinación con ustedes una sede humana agradable amistosa bella verde que sea la sede nacional de la organización bolivariana de estudiantes de educación media aprobado y cuenten con todo el apoyo pero eso es para allá para mañana es tarde pues una sede tan bella como este liceo liceo que lleva el nombre del general Müller Roja gran compañero gran hombre buen líder general Müller Roja tan bella como esto árboles por aquí árboles por allá bueno lo otro que tú me propones es que se les dé un programa de televisión yo estoy de acuerdo aquí está Alfred Nazaret ese hombre que tiene en la cola voy a salir de la cola para ver Alfred es poeta poeta y tiene coleta a Alfred Nazaret lo encargo Alfred fíjate vamos a darle un programa en un buen horario ustedes elijan el mejor horario de acuerdo a su experiencia elijan el mejor horario de acuerdo a la experiencia que es la hora en que se van a conectar los liceístas ese programa se lo vamos a dar en venezolana de televisión el mejor canal de Venezuela retransmitido en TV retransmitido en Vive TV y en todas las televisoras del sistema público pero el eje BTV y ahí ustedes deben tener un equipo de producción una oficina y además ser un programa que sirva como eje para piezas digamos comunicacionales para TikTok por ejemplo para YouTube para Facebook para Instagram o sea el programa es como la base hacen un programa lo piensan bien lo hacen bien muy alegre muy colorido pero a partir del programa surgen piezas para TikTok para Instagram para Facebook y ustedes convierten el programa en un eje comunicacional y movilizador de la juventud venezolana aprobado te encargas tú y eso no es para mañana para mañana es tarde se la consigna para mañana es tarde bueno Alejandra sigue adelante bueno presidente como parte de la atención que debemos darle a los jóvenes liceístas a los jóvenes estudiantes queremos la asignación de 300 mil becas estudiantiles a través del sistema patria correcto mira yo quiero que mañana vayan a una reunión para este tema para buscar la viabilidad los recursos las becas son 300 mil o son más o podemos menos veamos cuánto cuesta yo creo que si podemos dar estas 300 mil becas a través del sistema patria a 300 mil estudiantes en la educación media y una beca decente una beca buena que ayude ahora la persona clave para el estudio de factibilidad de esto se llama Delcy Rodríguez Gómez mañana se van para la oficina de Delcy a las 7 de la mañana y se reúnen con ella ella además parece una liceísta se parece mucho a ti Delcy tú pareces como una hermanita de Delcy pues yo me imagino que Delcy en el liceo era igualita a ti ¿verdad Silvia? bueno vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela para allá te mando a estos muchachos y me le das las 300 mil becas aprobada esto es una jornada de gobierno que yo llamaba antes jornada de gobierno en la calle esto es jornada de gobierno en la calle propuesta evaluación decisión así deben aprender ustedes a gobernar porque ustedes van a ser los ojos la voz el pensamiento y la acción de los gobiernos futuros de Venezuela entre ustedes muchachos de los liceos y de la de las universidades entre ustedes esa muchachada están los próximos presidentes y las próximas presidentas de Venezuela así va a ser en revolución Alejandra vas bien sigue adelante presidente queremos realizar desde el sistema patria una nueva encuesta nacional sobre el regreso a clase para a través del poder popular decidir el regreso semipresencial y con esto también la retoma de nuestro pasaje estudiantil que es una lucha histórica presidente es necesario que usted sepa que nosotros los jóvenes estudiantes nos hemos visto maltratados porque gracias a la guerra económica no se respeta el 80% del estudiantado con el pasaje estudiantil ese es un problema vale que no hemos resuelto y es una afrenta al estudiante venezolano que mis hermanos transportistas no respeten el pasaje estudiantil entonces anótalo ministro Marquez yo quiero que usted esté presente en esa reunión y se convoque al ministro Hipólito Abreu y convoquen al vicepresidente de gobierno Néstor Reverol ahí estaría Delcy Rodríguez Néstor Reverol Hipólito Abreu ministro de transporte usted por mí estaría allí y allí el segundo punto que van a ver el primero las becas y el segundo punto que van a ver y me paren una solución es el pasaje estudiantil y el respeto al pasaje estudiantil me paren una propuesta una solución me la paren de manera inmediata esto no puede seguir sucediendo no puede Alejandro estoy de acuerdo tremenda indignación acompaño la rabia y la indignación de ustedes cuando se burlan el transporte y no se les paran las paradas o los maltratan eso no puede ser vale yo llamo a mis hermanos transportistas autobuseros metrobuseros camioneteros taxistas vamos a respetar lo más bello que uno tiene son sus hijos a usted le gustaría compañero transportista que a su hijo de 13 años lo maltrate otra persona le gusta que a su hija querida de 14 años que son sus ojos venga y lo maltrate otro transportista le gustaría no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti es un principio de la biblia porque si no te cae el karma compadre el que maltrata a los muchachos le va mal le cae la pava macha le cae yo le hago un llamado a la conciencia de los transportistas del país y más allá del llamado a la conciencia en esa reunión mañana que es una reunión de gobierno en la vicepresidencia de la república ustedes me paren una solución si hay varias opciones me las mandan todas yo voy a llamar cuando ustedes estén reunidos con la vicepresidenta yo voy a llamar para hacerme presente a través de la videoconferencia y escuchar las propuestas las opciones y tomar decisiones en tiempo real bueno Alejandra vino por la goma vale Alejandra para que ustedes vean dale continúa vas bien Alejandra presidente también queremos reimpulsar el plan cada familia una escuela con nuevas dinámicas de interacción con los estudiantes las cuales puedan llevarse también a través de redes sociales como instagram facebook tiktok sigamos revolucionando los métodos de enseñanza de nuestros estudiantes presidente correcto correcto vamos a seguir trabajando precisamente lo que hablábamos ahora avancen ustedes con las nuevas dinámicas allí pueden ayudar mucho mucho Alfred Nazaret el poeta de la coleta y el general Marquez pueden ayudar mucho por el conocimiento científico que tienen ayuden a los muchachos articulense a los muchachos le dan los teléfonos de ustedes del whatsapp del wechat de todo a ellos para que ellos los llamen todos los días no se les escondan contestan el teléfono con cariño ¿verdad? bueno continúa Alejandra que vas bien queremos establecer presidente como requisito indispensable para lograr el título de bachiller la formación de un curso de artes y oficios a través de los grupos de creación recreación participación y producción en el cual esté avalado por el INCES ¿cómo sería eso? esa idea me parece interesante ya ustedes la han evaluado piñate wickenfall tú dices que si la has evaluado estás en condición de hablar bueno vamos a ver qué dice el presidente del INCES en tiempo real esta es una idea muy interesante me gusta evaluar bien las cosas muy interesante muy interesante por favor efectivamente presidente una extraordinaria idea una tremenda propuesta tiene que ver con el espíritu también de hay un homenaje aquí en esa propuesta al ministro Aristóbal Isturi su esfuerzo por construir una educación que dialogara con lo productivo está hablando de una juventud además que consiente de asumir la tarea central que es la construcción de un nuevo modelo económico productivo entonces es la construcción de una cultura productiva en todos los niveles del sistema educativo aproxima la construcción de una cultura productiva en todos los niveles del sistema educativo bolivariano para preparar a la juventud venezolana para prepararnos para asumir la construcción de cada uno de los sectores económicos tenemos la plena disposición estamos preparados listos para acompañar este esfuerzo que ya se viene haciendo de alguna manera se viene desarrollando en algunos liceos en algunas escuelas técnicas pero que ahora con una tremenda propuesta hoy escuchada hoy pero estamos en condición de realizarla cuando a los estudiantes de quinto año que entran ahora para el 2021 2022 bueno la propuesta en principio es para para que sea presentada como un requisito para ser graduado el que va a ser el que va a culminar su proceso de educación media haya realizado claro el tema el tema es si este año estamos preparados ya para aplicar este requisito para darle el título de bachiller a los estudiantes de quinto año no bueno habría que ajustar algunos elementos para poder básicamente por la situación de que dice piñate vamos a escuchar al ministro rector principal de la educación del país adelante piñate gracias compañero presidente saludos muchachos muchachas quienes están en las en las zonas educativas viéndonos por o conectados a través de de la videoconferencia y bueno y al pueblo de Venezuela no yo estoy de acuerdo me parece una propuesta muy interesante que incluso es complementaria de otra que muy probablemente Alejandra diga ahora no porque tiene que ver con lo que decía Winkerman de vincular la educación al hecho productivo que es una demanda de este momento en Venezuela lo que creo es que necesitamos determinadas adecuaciones que no nos permitirían implementarla en este año escolar que está culminando estamos en el tercer lapso o el tercer momento entonces lo que sí es que nos permitiría entonces asumiendo la propuesta de los compañeros con el INCES hacerlo en función del año que viene y por supuesto con los compañeros del Ministerio de Educación Universitaria pero yo lo vería presidente para el año 2021 2022 correcto además todo esto está bastante vinculado a las prioridades del desarrollo del país y a la dinámica del desarrollo social lo que decía Angerly los muchachos en sus casas se han puesto a hacer cosas artesanía a sembrar comida a coser se han puesto creativos una buena parte de los muchachos y muchachas se han puesto creativos y si a esa creatividad nosotros le damos formación a través del INCES bueno imagínense ustedes esa muchachada con la capacidad que sale de hacer cosas de trabajar con las opciones le abrimos las opciones yo estoy de acuerdo con la idea prepárenla y desde el arranque del año 2021 2022 se establezca las condiciones para entregar el título y la necesaria preparación a través del INCES supervisando artes y oficios para los estudiantes Alejandra ¿qué dice Alejandra? ¿qué más dice Alejandra? como última propuesta presidente y yo creo que la más importante es que queremos crear desde el Ministerio de Educación en la educación media el estudio transversal desde el primer año de los 18 motores productivos de la patria usted ya nos lo ha pedido queremos formarnos en agroalimentaria en industrial en turismo en pesca en forestal en farmacéutico en exportación en minería en hidrocarburos en petroquímicos en criptomonedas y entre otros formando desde cada una de las potencialidades productivas de los diferentes estados del país en las escuelas técnicas y en las instituciones educativas de nuestro país estoy de acuerdo contigo Alejandra es la propuesta última pero es la más importante de todo a veces uno es así uno se deja a lo mejor para el final tú invitas a alguien a hablar yo cuando invité una vez a Silvia a hablar le dije Silvia vamos a hablar necesito hablar contigo sobre el futuro de la guaira el Caracas y el Magallanes empezamos a hablar empezamos a hablar cuando Silvia me dijo no ya me tengo que le dije no por último Silvia un momento ¿quieres ser mi novia? y Silvia me dijo no porque tú eres caraquista y yo soy Magallanera pero eso no puede ser una barrera para nosotros vea en el próximo capítulo la continuación de la novela Silvia y Nico eso sería una novela muy exitosa en el mundo ¿verdad? bueno Alejandra volviendo al meollo has dejado para el final de tu intervención la mejor propuesta es allí donde a mí me entra en el cuerpo como una energía así que no me cabe que no me cabe aquí en este de este cuerpo que yo tengo porque yo creo profundamente que toda la educación venezolana toda debe orientarse hacia el desarrollo de la Venezuela potencia y si ya tenemos el plan nacional el proyecto de país tenemos el proyecto nacional Simón Bolívar que nos dejó el comandante Chávez sabemos hacia dónde debemos ir sabemos los motores del desarrollo para que Venezuela sea un país potencia en el marco de América Latina y el Caribe si sabemos dónde hay que poner el acento formemos a las generaciones del futuro en las capacidades para trabajar y crear la Venezuela potencia no sigamos formando a los venezolanos del futuro en lo mismo abogados administradores hasta cuándo o en una formación general aprendan de todo y no aprendan de nada se dan cuenta de un debate que tenemos desde hace tiempo con Aristóbulo que empezó a tomar medidas con César Trump que ha empezado a tomar medidas bastante que le he exigido a nivel universitario tomar medidas para que las 15 carreras principales que ofertemos sean las carreras que están vinculados al desarrollo integral del país a la Venezuela potencia así que estoy Alejandra totalmente de acuerdo piñate por favor por amor de Dios tú eres un cuadro teórico ideológico político de la revolución tú eres un hombre con toda la formación tienes el plan de la patria a tus manos con el equipo educativo del ministerio de educación con el equipo del ministerio de educación universitaria con Angerly con Alejandro con Alejandra con todos ellos pónganse a trabajar este tema ¿cómo hacemos? para hacer realidad que toda la educación desde la primaria desde la secundaria y luego la educación técnica superior y universitaria esté alineada perfectamente con los 18 motores de desarrollo integral del país es una idea maravillosa crecer en el desarrollo del agro de la tierra de la madre tierra de la pachamama crecer en el desarrollo de la industria crecer en el desarrollo de la alta tecnología de la nanotecnología crecer en el desarrollo de la salud pública gratuita y de calidad de la educación pública gratuita y de calidad de la infraestructura crecer en el desarrollo de la vivienda y del hábitat ahí están las prioridades del desarrollo integral de la nación ahí están las prioridades crecer en el desarrollo del turismo Venezuela va a ser una potencia turística crecer en el desarrollo de la industria petrolera petroquímica de la refinación crecer en el desarrollo de la minería integral hasta el nivel de industrialización del oro de los diamantes del acero del hierro de la bauxita del coltán etcétera etcétera ahí está la visión en el pasado nuestra generación no tuvo un proyecto de país no teníamos una visión de país creíamos que el país podía ser mejor pero no sabíamos dónde cómo cuándo hoy ustedes tienen todas esas respuestas saben lo que debe ser la Venezuela potencia saben que hay 18 motores bien diseñados en pleno desarrollo saben que esos 18 motores van a ser el futuro de Venezuela entonces Piñate Eduardo Piñate profesor querido compañero vicepresidente del socialismo y ministro de educación a usted lo encargo para que de manera muy pragmática y creativa pongamos la educación del país al servicio del desarrollo de la Venezuela potencia de acuerdo con Alejandra que más me traes ahí Alejandra bueno presidente queremos una vez más decirle que usted cuenta con estos jóvenes liceístas con estos jóvenes guerreros que son los mismos de hace 200 años nosotros somos los mismos de hace 200 años presidente tal vez con otras caras y otros nombres pero aquí estamos dispuestos para seguir luchando por la educación para seguir luchando por la patria nuevamente somos los otros los que entendemos el llamado reivindicativo de José Félix Rivas y de nuestro libertador Simón Bolívar bajo el rito de que no podemos optar entre vencer y morir necesario es vencer y todos juntos vamos a vencer presidente aquí está su juventud presidente aquí vamos a seguir luchando estudiando amando y venciendo gracias presidente por confiar en esta juventud y por seguir apoyándonos en todo tiene usted nuestra admiración y nuestro respeto gracias un abrazo un abrazo cariñoso Alejandra gracias 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 bueno gracias Alejandra y sin lugar a duda somos los mismos de hace 200 años y ese espíritu de Carabobo es el espíritu que debe privar hacia el futuro del bicentenario salir victoriosos transitar los victoriosos el bicentenario la era bicentenario la generación bicentenario rumbo a la era tricentenaria cuando estemos celebrando y ustedes dirigiendo ya el país celebrando los 300 años del nacimiento del gran generalísimo Francisco de Miranda ustedes lo verán con sus ojos yo le pido a Dios que me dé salud y fuerza para verlo también y estar con ustedes en esas celebraciones bueno fíjense ustedes hemos revisado una cantidad tremenda de decisiones propuestas y tenemos a la gente en coro conectados desde coro desde la escuela técnica industrial robinsoniana allá con los estudiantes de educación media en el marco de la ruta Carabobo coro coro la libertaria coro la patriota coro que se sumó en marcha hacia Carabobo coro 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 allá está Jack Nailet Jiménez estudiante del tercer año del liceo nacional Manuel Vicente Cuervo acompañada de maestras maestros y estudiantes desde coro adelante coro permiso para retirarme de tapabocas señor presidente muy buenas tardes un saludo revolucionario de parte de la juventud patriótica estudiantil del estado Falcón le agradecemos el pase señor presidente Nicolás Maduro y a nuestro ministro Eduardo Piñates un saludo de nuestro gobernador Víctor y aquí acompañándome la doctora Marélis Castro jefa de zona educativa bienvenidos a la tierra de nuestra heroína Josefa camejo mujer valiente y aguerrida de nuestra tierra falconiana que participó en el proceso independentista de Venezuela con la proclamación de la independencia de coro en esta oportunidad en nombre de los estudiantes de educación media general nos encontramos en la escuela técnica industrial este la escuela técnica industrial revolucionaria bolivariana nacional este con la realización de una de las actividades enmarcadas en la ruta bicentenaria de la victoriosa batalla de carabobos como lo es el concurso de murales con la alegoría a la independencia de coro todas las actividades de la ruta bicentenaria están enfocadas en la unificación de las áreas este de soberanía de este nacional geografía historia y ciudadanía y arti patrimonio nosotros los jóvenes revolucionarios ya tenemos conciencia y nos hemos identificado con la verdadera historia de nuestro país que por muchos años nos ocultaron ahora estamos empoderados de la información para defender nuestra patria y ahora tenemos ese sentimiento libertario que tenían nuestros héroes y heroínas en ese tiempo para un pueblo libre que lucharon por un pueblo libre porque mi presidente nosotros los jóvenes no podemos defender algo que no conocemos muy bien lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar él decía que un pueblo inconsciente un pueblo este ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción a pesar de la a pesar de la pandemia nosotros hemos los estudiantes nosotros hemos seguido con nuestras actividades pedagógicas a partir del plan cada familia una escuela con sus estrategias como el punto de orientación pedagógica que nos deja que en los días de flexibilización nos permite dirigirnos hacia nuestras escuelas junto con nuestros profesores para que nos orienten en las actividades que nos asignan de cada área también estamos participando en el reto por amor y lealtad a la patria para que mantengamos ese orgullo patrio y que no se pierda dentro de eso tenemos el Congreso Nacional Extraordinario de la Juventud Patriótica Estudiantil José Facamejo Independencia de Coro 1821 acá también tenemos las muestras realizadas por los jóvenes gracias al programa de cada familia de una escuela José Leonardo Chirino símbolo de libertad y de lucha símbolo de que tenemos de la igualdad con los negros y nuestra heroína José Facamejo con que con ella vamos a presentarles una escenificación de la provincia de la liberación de la batalla no de la provincia de la de Coro de la liberación de la provincia de Coro General Urnareta bienvenido a Tierra Libre piso usted el suelo del pueblo victorioso José Facamejo orgulloso estoy de pisar tierra de hombres libres haciendo uso de su generosidad permite usted general referirle un informe de las acciones tomadas en Paraguaná y Coro adelante José Fabianza adelante habiendo contactado a don Mariano Arcaya Cristóbal Medina Francisco Pulgar José del Rosario González los hermanos Petit Santos Loubet los hermanos Garcet Domaso Blanco y otros decidimos adelantar la fecha de la insurrección y toma de Paraguaná el 3 de mayo ya que se comentaba en Coro que se había descubierto lo que tramábamos por lo que perseguimos al sanguinario oficial Chepito González quien se ubica en Miraca lo sorprendimos atacamos y dimos muerte en la madrugada de ese mismo día rindiéndose a nosotros el ejército que lo acompañaba nuestra segunda hazaña fue tomar a Pueblo Nuevo donde se rinde su jefe militar segundo primera y se suma a nuestro ejército revolucionario así reunidos bajo la sombra de un frondoso Cují en cuyas ramas se enarboló el glorioso tricolor milandino líderes en la plaza mayor de Pueblo Nuevo se designó un nuevo gobierno presidido por don Mariano Arcaya seguidamente preparamos la acción para tomar a Coro yo a la cabeza de 500 hombres junto con Primera y Louvet tomamos esta ciudad huyendo el gobernador Fernando Mijares y otras autoridades realistas a Puerto Cabello recibe usted general con este informe la ciudad liberada de la provincia de Coro histórico yo hago este momento que sé que será parte para la liberación de nuestra nación general Urdaneta desde que abracé la idea de Bolívar imposible será no ver mi vida por esta causa a sus órdenes me pongo hoy y siempre sé que la historia te lo compensará y que desde hoy será reconocida como la heroína Josefa Camero ¡Viva Josefa Camero! ¡Que viva! ¡Viva la provincia de Coro! ¡Que viva! ¡Vamos todos rumbo a la victoriosa batalla de Carabobo! ¡Vamos! Adelante presidente aquí le dimos un aplauso a esta actriz a este actor a esta juventud bueno yo lo dije en estos días imagínense ustedes que hubiéramos estado sin pandemia para celebrar Carabobo ¿cómo serían los liceos en las escuelas? impresionante las actividades las actividades culturales las representaciones teatrales los conciertos las carteleras bueno ¿cuántas cosas podría hacerse en cada liceo? en cada aula hay que hacerlo de todas maneras hay que hacer este esfuerzo tan hermoso que están haciendo allá en Coro fíjate nosotros tenemos 5.972 planteles educativos de educación media no es poca cosa 5.972 piñate 5.684 es educación media general y 288 educación media técnica quiere decir que nosotros en estos 5.972 planteles tenemos nosotros que liderar desde el movimiento estudiantil el recuerdo la conmemoración mire como se llama conmemorar es memoria conmemoria conmemoración de los 200 años de Carabobo y de la liberación de Venezuela meterse eso en la sangre en el alma en la mente en el ser llenarse de esa fuerza y esa energía para nosotros cumplir el papel que nos toca cumplir hoy nos toca cumplir el papel de defender a Venezuela de construir a Venezuela y de liberar a Venezuela de las garras del imperialismo norteamericano que pretende colonizarnos conquistarnos someternos ponernos ponernos de rodillas y Venezuela no estará de rodillas más nunca ante nadie ante el mundo estaremos de pie orgullosos rebeldes de pie hanaylet gracias hanaylet de tercer año maravillosas tus explicaciones tremendo estilo próximamente irás como presentadora de sábado sensacional vamos a coordinar con benefición talento de corazón para que no se ponga celoso escalona bueno coro que viva tu liberación José Facamejo que viva tu liberación coro vámonos directo a Mérida allá en las montañas andinas allá está Nelson Ruiz jefe de la zona educativa del estado Mérida con Albert Torres estudiante de sexto año Alfredo Rangel estudiante de segundo año del diversificado y con Orlando Torres profesor precisamente de la escuela técnica industrial robinsoniana Manuel Antonio Pulido en la parroquia Domingo Peña municipio Libertador adelante Mérida adelante saludos presidente estamos en el ámbito de la comuna 16 de septiembre en el municipio Libertador en la escuela técnica Manuel Pulido Méndez en lo que es la vinculación sociolaboral que se viene desarrollando en cada una de nuestras escuelas técnicas acá estamos en el taller de máquinas y herramientas con el joven Albert Torres quien va a presentar lo que ha aprendido en su vinculación sociolaboral señor presidente aquí nos encontramos en el taller de máquinas y herramientas yo soy Albert Torres estudiante del sexto año de máquinas y herramientas de la escuela técnica industrial Manuel Antonio Pulido Méndez que se encuentra en el circuito 1 parroquia Domingo Peña en el taller aquí de máquinas y herramientas tenemos un torno con el cual podemos hacer piezas cilíndricas acanalados piezas cónicas roscas gruesas y roscas finas en la prestadora que tenemos podemos hacer engranajes de este tipo y con una pieza así podemos hacer otra pieza así gracias al plan nacional cada familia en una escuela vamos a poder culminar nuestros estudios nuestra vinculación sociolaboral nuestra labor social también para poder obtener nuestros títulos de técnicos medios en máquinas y herramientas presidente también tenemos acá al joven alfredo rangel del octavo grado que bueno unos van saliendo ya de la institución y queda el semillero de jóvenes que seguirán trabajando en cada una de las especialidades que ofrece esta escuela técnica nosotros hoy estamos verdaderamente orgullosos de nuestros compañeros que hoy salen de sexto año máquinas y herramientas y en las diferentes menciones que proporciona esta escuela técnica nosotros queremos también ser un aporte para nuestra comunidad y el pueblo venezolano contribuir con nosotros y nuestra labor social el grupo de docentes responsables de la vinculación sociolaboral de esta institución aún en tiempos de pandemia desarrollando el programa cada familia una escuela con usted el profesor Orlando Toro bueno señor presidente dentro del ámbito sociolaboral donde formamos a los jóvenes en la escuela técnica Mariano Antonio Pulido Méndez en la misión máquinas y herramientas donde ellos se capacitan para trabajar en la empresa pública y privada así como en las instituciones del estado medio donde de verdad han tenido una muy buena aceptación desde el punto de vista laboral siendo hasta contratados por las mismas empresas ese es nuestro trabajo como capacitadores o como formadores en este plan de cada familia de una escuela finalmente presidente con este semillero productivo de la patria conjuntamente con nuestros comuneros y con nuestras misiones sociales seguimos en Mérida a paso de vencedores retornamos el pase a Caracas a paso de vencedores Mérida hoy se cumplen 208 años ¿verdad? de que en Mérida entrara Bolívar en la campaña admirable entró a Mérida 23 correcto bueno Bolívar está en Mérida todavía 23 24 y 25 está Bolívar en Mérida se quedó porque tenía unas reuniones hicieron una fiesta hoy era la fiesta en la noche estaban bailando a Bolívar le gustaba bailar fue uno de los grandes bailadores y Bolívar decía que cada victoria había que celebrarla digo yo sanamente porque tengo un amigo que cada vez los viernes y sábado viene la mujer y le reclama pero ¿por qué tú llegas así a la casa? porque Maduro dice que cada victoria hay que celebrarla pero ¿qué victoria tuviste tú? muchas victorias y llega bueno lo que se llama en las últimas y me echa la culpa a mí Maduro dijo que hay que celebrar la victoria es un vivo por eso digo Bolívar decía que cada victoria hay que celebrarla y yo digo sanamente como lo hacía él él bailaba deslumbraba bailando no existía ni la salsa ni el merengue ni ¿qué es lo que le gusta a usted? reggaetón no existía el reggaetón yo sé bailar mi reggaetón Sili y yo bailamos reggaetón en la casa empezamos ¿verdad Sili? ¿cómo es que él pase? ¿cómo es que él pase? con ustedes no se puede uno puede hablar serio con ustedes las victorias Mérida y de Mérida nos vamos a Barquisimeto bella Barquisimeto está bella bella Barquisimeto está bella felicito al alcalde de Barquisimeto Luis Jonás Reyes porque tiene Barquisimeto bella bellísima allá está Valentina de quinto año verdadera estudiante del liceo bolivariano Aliriugarte Pelayo allá en la parroquia catedral Valentina nos va a hablar sobre la expo vocacional universitaria y los avances en la pedagogía productiva en la educación media venezolana y en Barquisimeto estado Lara adelante Valentina presidente permiso para quitarme la mascarilla desde el estado Lara le damos la bienvenida y junto a las autoridades el profesor Nixon Arrieche jefe de la zona educativa del estado Lara la federación venezolana de estudiantes universitarios la federación de estudiantes media general los rectores universitarios el director Marcos Crespo del liceo bolivariano Aliriugarte Pelayo mi nombre es Valentina Rivas tengo 17 años estudio en el quinto año sección D del liceo Aliriugarte Pelayo el día de hoy nos encontramos realizando la expoferia vocacional con el propósito de seguir impulsando ayudando y motivando a los jóvenes venezolanos a luchar por sus sueños a seguir cada día estudiando y preparándose es por esto presidente que nos encontramos con distintas universidades que nos ofrecen distintas carreras para nuestra mayor preparación tales como por ejemplo la Martin Luther King que personalmente fue la que escogí para estudiar psicología social ya que quisiera transformar realidades cambiar puntos de vista estilos de vida mejorar pensamientos de las personas y sobre todo de los jóvenes porque nosotros somos el futuro del país y tenemos que seguir trabajando en ello es por eso presidente que desde el estado Lara le aseguramos que con la misma fuerza de la batalla de Carabó vamos a seguir luchando vamos a seguir preparándonos y seguir siendo jóvenes frutos vivos de la patria jóvenes luchadores por nuestras familias por nuestros hogares por todos nuestros compañeros por todos nuestros maestros que día a día se esfuerzan cada día por nosotros por todos nuestros amigos y por todas las cosas que queremos lograr a futuro gracias un saludo bueno gracias a ti Valentina por este resumen que nos ha hecho de la expo vocacional ese es el trabajo que hay que hacer todos los días esa es la Venezuela de verdad la que estudia la que trabaja la que ama la que sufre también pero la que lucha la que no se rinde la que no se entrega la que no se la arrodilla a nadie esa es la Venezuela de verdad la Venezuela de paz de convivencia de hermandad que existe en todos los espacios la Venezuela que quiere la honestidad la decencia la Venezuela que sueña con un futuro mejor más grande maravilloso esa es la Venezuela de los sueños esa es la Venezuela de la juventud que se levanta y el más grande trabajo el más grande tesoro que nosotros tenemos es la juventud liceísta de Venezuela yo le doy las gracias muchachas y muchachos de todo el país de todos los liceos del país espero que terminen muy bien este año escolar propongo que las promociones de este año las promociones del quinto año lleven el nombre de promoción profesor Aristóbulo y digo desde aquí gracias juventud de Venezuela mi amor mi fuerza mi apoyo que viva la educación de Venezuela que viva las estudiantes los estudiantes de la patria que vivan todos los liceos y colegios que viva la alegría que viva la música que viva el reggaetón adelante un sueño que jamás podría olvidar para Bobo con Bolívar inmortal Una gesta que debemos emular Y una fecha que debemos celebrar Cambrocio Plaza se padecen vainatas Y se den como el fuego en la mirada En el campo se acusan de regal Y el honor de su patria liberada Tres mil lanzas de avanzar, cantina y paz Con disparos y pelotas de local Patriotismo, entretencia y unidad Carabobo, grito de libertad Son dos siglos de lucha y de dignidad Son dos siglos de amor por la humanidad Carabobo, grito de libertad A tu ejemplo, ya te encuentro, vamos ya ¿Por qué no me dijeron que el negro primero No fue el primero en caer? ¿Qué hubo macheteros que el camino abrieron hasta perecer? ¿Por qué no me olvidaron que el mundo salgado En la su historia robé? ¿Y qué fue con el cero de un pueblo guerrero? ¿Cómo pudimos vencer? Carabobo es libertad Carabobo es dignidad No es solo un cuadro en la pared Carabobo es valentía Carabobo es libertad No es solo un cuento de internet Carabobo es solo un amor No es solo un cuadro en la pared Carabobo es mi canción Carabobo es revolución No es un discurso en la TV ¡Eh, eh, 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 El estrategia de su bled tiene al vicepresidente. Los realistas impactados movilizan a sus metros. La uva de suicidas es muy inteligente. El cine es el enemigo. De la torre se arrepiente. Mientras de Yen Carabobo...